Ante la... se acercó a nosotros el líder de los proyectores unidos de Colima preocupado por el atropellamiento que hay en la autopista de Cotar María Manzanillo de los especies, de los cangrejos, de los mollos que la cruzan, sobre todo en esta época ya en los próximos meses se acercó a nosotros preocupado para tratar de buscar una solución, ¿no? Como ustedes saben, ese tramo es un tramo concesionario, es un tramo que está bajo los carros de la operadora la operadora ya es PINFRA y lo que nosotros hicimos fue sentar en la mesa, mandar a la gente de PINFRA con los proyectores unidos de Colima para entablar y escuchar las partes de cada uno de ellos nosotros aquí hemos estado funcionando como intermediarios, como enlaces, ¿no? para buscar una solución a este tema ¿Qué va a ser en sí la propuesta de ellos? Mira... ¿Ustedes qué van a hacer? Mira, lo que se acordó en esa mesa es que hay que hacer un estudio, es un estudio que se está haciendo hay que sustentar el estudio para ver cuál es el movimiento de los cangrejos, en qué época para basarlo en ese estudio científico, ya convertirlo en una solución, en una propuesta de solución técnica entonces ahorita se andan en eso, en los estudios, precisamente para ver qué es el resultado que nos da y ver cuáles son...